La historia de vida de Miguel Jong es común a todos los descendientes chinos en Cuba, los cuales llegaron a la isla en 1847 para trabajar como comerciantes, vendedores de frutas y hortalizas, dueños de restaurantes o en los campos de caña. Antes de arribar a bordo de un barco a vapor al puerto de La Habana en 1954, Miguel vivió su infancia y adolescencia en la provincia sureña china de Guangdong, donde aprendió los valores y principios que marcaron toda su vida. Actualmente, él es uno de los 285 miembros más activos en el trabajo de la sociedad china Minchintang en la ciudad de Ciego de Ávila, ubicada a unos 400 kilómetros de La Habana. Esta etapa generación ya es distinta, ya está todo ahí, ya está preparado, todos los ingenieros, todos los científicos, ya no es la misma etapa que nosotros que ahora. Y ya por la evolución, mira, hace, mi hija mismo, lo logró, una psicóloga, hasta ahora, el martes. Y la nieto, la coge medicina, ya hace estos años. Decorada con una pintura de la Gran Muralla China, la sede de esta sociedad está ubicada en pleno corazón del área metropolitana, en una casa antigua conocida como Los Chinos, debido a la popularidad ganada por un pequeño mercado abastecido por los descendientes chinos y un restaurante donde personas de la tercera edad reciben almuerzos gratuitos. La sociedad china Minchitang, en Ciego de Ávila, fundada en 1914, celebra las festividades chinas al tiempo que dispone de una biblioteca, así como de proyectos para promover el conocimiento sobre las artes marciales y la lengua cantonesa. A través de todas las actividades que desarrollamos, que la culinaria, la actividad de artes marciales, y la práctica de producir hortalizas, eso siempre ha sido una práctica de la cultura china. A través de todas esas actividades es que nos insertamos aquí en el marco de la comunidad, de nuestra ciudad, para promover y desarrollar nuestra cultura china. Los descendientes chinos en Ciego de Ávila, como en toda la isla, contribuyen a perpetuar los valores transmitidos por sus antepasados como parte del espíritu de una cultura milenaria que trasciende en el tiempo. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.